¡Pico! Nuestras 11 candidatas, querido público, en un momento más sabremos quién es la nueva Soberana. Queremos escuchar esas barras porque en unos minutos pronto Manta tiene nueva reina. Falta poco para conocer a la nueva Soberana. ¿Dónde están esas barras? A la espera de conocer los resultados de las seis semifinalistas de esta noche, nosotros hacemos una última pausa comercial, bueno no última, una pausa comercial nueva y regresamos.